Sin lugar a dudas, ella era una persona muy ofensada Cambiaba diariamente sus sábanas Dormía con las ventanas abiertas Por lo menos ocho horas diarias Se bañaba dos veces al día Cepillaba sus dientes después de cada pinta Y cumplía su cuerpo con crema de protección ultravioleta Para evitar el cáncer Seguía una dieta con bastantes vegetales frescos Masticaba treinta veces cada ocado Tomaba mucha agua todo el día Llevaba su paraguas cuando hervía No fumaba Ni tomaba Y nunca se descontrolaba Hacía ejercicios Tira por Tenía examen médico con los mejores especialistas de la ciudad Dos veces al año Y tenía seguros de vida Que protegía Que protegía Desde sus cabellos Hasta las uñas de sus pies En fin En fin Estaba preparada para vivir Cien años Pero el día que menos lo piensas Ocurre Un accidente Un accidente Un accidente una enfermedad que nos recuerda cuán frágil somos mañana serán sus funerales en un conocido lugar de la ciudad a pesar de que vivió una vida correcta tuvo un gran error se olvidó de Dios vivió como si este mundo fuera todo aunque te creas una buena persona necesitas recibir a Jesús como salvador de tu vida porque de qué le sirve al ser humano ganar el mundo si al final pierdes su alma ¿estás seguro que te pasa en cielo? ¿estás seguro? ¿estás seguro? Gracias por ver el video.